El Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. ¡Se acaba la dictadura! Juro por Dios nuestro Señor, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. En esta jornada memorable, donde la democracia encuentra la vida de la nación, iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. ¡Porque un pueblo unido jamás será vencido! ¡Porque un pueblo unido jamás será vencido! Los primeros días de noviembre, una vez que la Junta Electoral proclamara los candidatos, nosotros vinimos por primera vez acá y entramos por esa puerta que da la peatonal, una puerta que se mantuvo cerrada desde marzo del 76. Y el abrir la puerta esa nos causó a todos los que veníamos una honda impresión. Todos registrábamos la casa de gobierno, pero común sería que al haber permanecido cerrado esto, la gente no la tenía registrada, ya estaba como olvidado este lugar que es tan importante. Y entrar acá fue emocionante, primero porque las pocas cosas que quedaban, porque el mobiliario prácticamente lo habían hecho desaparecer en muchos casos y lo habían desparramado por otras reparticiones públicas, o sea, fue empezar desde cero. La verdad que en ese momento nos encontramos que estaba prácticamente la legislatura vacía, faltaban muchas cosas, muchos de los cuadros no existían, uno que es muy simbólico que es la fundación de Mendoza tampoco estaba. Los cuadros de los gobernadores, bueno, muchos, algunos parece que estaban en el archivo histórico. Había que también empezar a disponer cómo se iba a ubicar cada una de las dependencias de las oficinas de la Cámara. Y bueno, lo encontramos acá también, yo no sé si había telaraña, no me acuerdo, pero seguro que la habían porque no se usaba este edificio. Las más elementales cosas no funcionaban. En algunos sectores no había luz, en otros estaban los cables tirados, sacados. Hubo que en muy poco tiempo, en días, o sea, condicionar esto para que pudiéramos hacer la preparatoria de la Cámara de Senadores y Diputados, que es la preparatoria, la jura de cada uno de los legisladores. Bueno, cuando empezó a funcionar la legislatura, tuvo que reorganizarse todo, buscar información, registrar hasta, me acuerdo que recortábamos diarios para informarnos. Se buscó al personal que venía de otra época y esa gente fue la que nos enseñó. Si bien nosotros aportamos algo con nuestra juventud, hubo mucha gente, gente mayor que venía trabajando y nos enseñó muchísimo al trabajo administrativo. Teníamos que aprender todo, aprenderlo, leer, leer libros, ver de qué se trataba, porque la verdad que yo personalmente, yo no sabía lo que era la Casa de las Leyes, porque no lo habíamos tenido, pero la verdad que fue una experiencia realmente muy linda, muy linda para mi vida, muy importante porque sé, hoy tomo conciencia, que he vivido una parte de la historia que es importante para nuestra provincia y para nuestro país. Y el 23 y 24 de noviembre creo que se hicieron ya las reuniones para las preparatorias. Y en las dos cámaras presidía el más viejo, porque no podía presidir, primero, el presidente de la Cámara de Diputados al no jurar no estaba electo. Y Genú no podía presidir senadores porque su mandato empezaba el día de diciembre. Bueno, el 24 de noviembre fue el día que los legisladores se reunieron por primera vez. Y en realidad fue muy emocionante porque, bueno, justamente empezábamos algo totalmente nuevo, donde ingresábamos a traer la propuesta, las ideas, que era lo que no se podía hacer, no se podían expresar hasta ese momento. Abrió las sesiones el ministro de Gobierno e inmediatamente se procedió, como lo dice el reglamento, que fue elegir a la persona de más edad que está dentro de los miembros de la Cámara. Y sigue la sesión ese diputado, que fue el diputado Percio, que era justicialista, pero bueno, así lo indica el reglamento, así que de esa manera se hizo. Bueno, inmediatamente después se conformó, la primera resolución que tuvo la Cámara fue la conformación de la Comisión de Poderes, que es la que analiza toda la habilidad y la calidad constitucional que tienen los legisladores para poder ingresar, ¿no es cierto? Así como también el acta de la Junta Electoral, que ya había sido enviada, junto con todos los diplomas, que es uno de los requisitos que se piden. Y esa fue la primera resolución que se emitió. Y bueno, acto seguido, se conformó esa comisión, se procedió a emitir el despacho, inmediatamente se puso a consideración en la Cámara y de esa forma comenzó el juramento de todos los diputados. Fue muy particular el juramento ese porque, a diferencia de otros años actualmente, los juramentos se hicieron en conjunto, fueron todos por bloque, pero en conjunto, no se hizo uno por uno. O sea que hubo 20 días, desde ese 23, 24, hasta el 10 de diciembre, que hubo un gobierno de facto con legislatura funcionando. Por eso, los legisladores, aún 40 años después, los que asumen, la mitad que asumen, en los años en que se elige gobernador, están 20 días con las autoridades viejas, digamos, por así decirlo. Siendo diciembre del año 1983, asumía el primer gobernador de la democracia. El día de la asunción del gobernador fue con mucha alegría, con mucha emoción. Estábamos en democracia, en libertad y encima la alegría de que el gobernador y el vicegobernador eran de mi color político, Yaver y Jenud. Así que fue con mucha, mucha emoción. Yo estuve en esas asunciones y, bueno, la recuerdo con una gran emoción porque era un momento ansiado por los jóvenes de la época, que en esa época muchos jóvenes nos involucramos con la política porque queríamos eso de la democracia que, como te digo, era algo desconocido para nosotros. Había mucha algarabía en la gente. Estaba la gente, se sentía un clima de festividad, de alegría. Lo que se vivía en ese momento, bueno, mira, lo recuerdo y realmente me emociono porque nunca más lo he vivido de esa manera. O sea, nos sentíamos como una provincia y un país libre. En realidad sucedió algo que no ha pasado en otras asunciones, fue única, que fue crear la... se reúne la asamblea, reglamentariamente hay que elegir una comisión de exteriores para recibir al gobernador y al vice y una comisión de interiores que una vez que ingresan a la legislatura lo acompañan hasta el recinto. Pero fue única porque esa comisión de exteriores se tuvo que trasladar hasta el Plaza Hotel, que era donde estaban en ese momento el doctor Javer y el doctor Genú. Fueron, los invitaron a venir a la legislatura y vinieron caminando desde el Plaza Hotel, cruzaron la Plaza Independencia y bueno, en realidad había muchísima gente que en realidad era gente, por supuesto la mayoría era del partido que había ganado pero también eran de los otros partidos porque era una fiesta realmente de la democracia. Bueno, la verdad que de ese momento a mí me llamó mucho la atención y fue un recuerdo inolvidable que fue cuando ingresaron al recinto fue muy emocionante porque la juventud de ese momento comenzaron a cantar el grito de Argentina, Argentina y se trasladó a todos los miembros de la Cámara, a todos los bloques de la Cámara y a todas las personas que estaban invitadas. Bueno, era como una bocanada de aire que teníamos por todo lo que habíamos logrado y estar ya en democracia. Y también el primer presidente argentino al cual hoy lo conocemos como el padre de la democracia que es el doctor Raúl Alfonsín. Fue un grito de libertad. La legislatura para mí es mi segundo hogar. Llevo toda una vida trabajando acá y me desarrollé, crecí como persona y también en lo laboral fui creciendo. Así que es como mi segundo hogar. Para mí representa la democracia misma. La representación viva de lo que es la democracia es la legislatura. Una de las primeras leyes que se aprobaron fue el presupuesto que se había hecho un decreto ley para poder dar funcionamiento a esto pero bueno, el presupuesto le dio más orden. La ley del ministerio era imprescindible para empezar a funcionar el presupuesto. La estatización del Banco Mendoza alcanzamos a él en ese momento y ya tomó la decisión de estatizarlo porque prácticamente no había aportes de capital del sector privado así que era absurdo tenerlo de esa manera. No solo por una cuestión ideológica sino por el propio funcionamiento de los dos bancos de ese y el Previsión. Banco Mendoza y Banco Previsión Social. Esas son tres leyes casi imprescindibles y necesarias para poner en funcionamiento toda la maquinaria de la administración pública provincial. Entonces, el hecho de este lugar precisamente que es tan emblemático para la democracia tenemos que cuidarlo entre todos porque es la casa de todos. Es una... La casa de las leyes es la casa del pueblo. Yo creo que como ciudadano hay que entender que si la legislatura no existe la democracia no existe. Volver a tener una vida institucional en estado de derecho para tener justicia y para tener solidaridad social y que fuesen libertad. Muchos creen que acá se trabaja solo el día martes o miércoles depende de ser el Senado o diputado. No, trabaja durante toda la semana. Los tiempos legislativos hay que entenderlos. A veces la sociedad o la gente demanda mucho más rapidez pero no es de esa forma porque justamente a veces presentan un proyecto pero los otros bloques no oponiéndose si lo enriquecen el proyecto. Entonces sale la mejor ley para que sea lo más amplio posible y que abarque a la mayor cantidad de gente. Acá en el año 1987 hubo un intento de golpe de estado por parte de los Carapintadas. La guarnición está tomada enteramente por personal de suboficiales y oficiales los cuales tienen la cara pintada. Sentimos mucho miedo de perder esta democracia que habíamos logrado. pasábamos horas acá en la legislatura incluso a la noche. Yo personalmente y la gente que trabajaba acá en la legislatura nos instalamos. Yo me quedé acá sin comer sin dormir para poder defender este edificio defender en definitiva la democracia porque si estuvo en juego yo la sentí así. La gente que está con la constitución y con la democracia contacto casi directo con los fusiles vincula de infantería cita del campo de mayo se produce la rebelión del siguiente con el rico bueno ahí también por ejemplo fue una cuestión que todos los sectores políticos y en especial bueno nosotros que estábamos en la legislatura había que defender la democracia del lugar donde estábamos en ese momento bueno se hicieron guardias en la legislatura el caso particular bueno estuvimos 48 horas sin irnos a nuestros hogares y lo bueno era que además de estar todas los colaboradores que estábamos en la cámara más los legisladores también venían apoyo de otros lugares de otros sectores de los sectores especialmente jóvenes defendiendo y simbólicamente estando en la legislatura para defender en ese momento la democracia con mucha firmeza estábamos acá para defender la legislatura y ni hablar en el momento que Alfonsín dice Felices Pascuas la casa está en orden eso fue muy emocionante Felices Pascuas los hombres los hombres amotinados han depuesto su actitud y hoy podemos todos dar gracias a Dios la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina no hay comparación de vivir una dictadura que vivir una democracia hay que vivir sin democracia para extrañar la democracia yo la viví yo militaba clandestinamente entonces hay que valorarla desde ese punto de vista a los 40 años de la democracia aún con sus defectos sin democracia no no consigo la vida así que tenemos que cuidarla cuando uno vive en una dictadura vive con el miedo el miedo a hablar el miedo a expresarse yo que no viví en democracia sé que es algo que debemos cuidarlo y eso lo cuidamos todos todos entre los jóvenes y los adultos todos pero siempre también respetando aquel que es de la oposición política siempre hay que respetar lo que te dice el otro no 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 avasallar o querer imponer porque eso era netamente de los militares y que así como dijo Alfonsín en un momento con la democracia se come se cura y se educa quiere decir que es todo y que no la tenemos que perder bajo ningún concepto nunca más un gobierno de facto en Argentina con la democracia se come con la democracia se educa con la democracia se cura y que se 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 se